Los damnificados por el seísmo de Marruecos reclaman una reconstrucción rápida. Hace ya tres meses que tuvo lugar el terremoto que dejó casi 3.000 muertos y los supervivientes siguen pidiendo una mejora de sus campamentos y denuncian el retraso en las labores de reconstrucción, aunque las autoridades defienden que su gestión de la crisis ha sido un éxito. La provincia montañosa de Aljaúd fue la más afectada por la catástrofe del pasado 8 de septiembre, que derribó o dañó gravemente más de 18.000 casas. En Amizmiz, la segunda localidad más importante de la provincia, cientos de vecinos siguen viviendo en campamentos como el de Drashuk, que acoge unas 300 tiendas. Algunos aún viven en sus casas destrozadas por el seísmo y otros aguardan en tiendas mientras esperan recibir la indemnización estatal. Según las autoridades marroquíes, la reconstrucción de las viviendas dañadas ya ha comenzado y las indemnizaciones irán destinadas a quienes perdieron su domicilio principal. El pasado 15 de noviembre, el gobierno marroquí anunció que un total de 3.326 familias marroquíes cuyas casas habían sufrido daños parciales ya han empezado a recibir ese dinero.